Para un apartamento de reglamento tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño, afirmativo. Gran afirmativo. Gran afirmativo. Gracias, presidente. Para traer a consideración y pedir que se trate el proyecto que hemos presentado, para que se convoque a una consulta popular vinculante con respecto al pacto de coloniaje que ha hecho este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y me parece que es fundamental que este Congreso discuta y resuelva alrededor de este problema, de este pacto, porque hace a la vida de millones y millones porque cuando se plantea de parte del gobierno que va a beneficiar este acuerdo al pueblo argentino, como lo dijo ayer nuevamente el Ministro Dujovne, planteando que la alternativa a este pacto es un ajuste aún mayor, creo que están mintiendo descaradamente. El propio presidente Mauricio Macri había dicho que no iban a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Esos 50.000 millones de dólares no van a ser para generar empleo, no van a ir al presupuesto de la salud pública o de la educación que tanto necesitan los docentes, y bueno, toda la población con los terribles problemas de infraestructura que tienen las escuelas en todo el país. Me parece que es fundamental porque aquí lo que el Fondo Monetario Internacional pidió en primer lugar ya se está llevando a la práctica, ya se está llevando a cabo que es una brutal devaluación que ya están pagando millones de trabajadores y particularmente los trabajadores estatales. Presidente, este gobierno impulsó una paritaria donde los trabajadores del Estado van a cobrar la primera cuota del 3%, repito, 3% con el sueldo del mes de julio, es decir, en agosto, cuando la inflación va a superar el 15%, es decir, durante todo este tiempo el salario cero, la inflación 15%, eso es lo que promueve este gobierno, una rebaja salarial, tienen que decirlo, se molestan, se enojan cuando se los compara con de la Rúa, recuerdan la rebaja del 13% a los jubilados, a los estatales, acá hay una rebaja salarial directa del 15% a los trabajadores de la Administración Pública Nacional que depende del gobierno directamente. Entonces, ¿de qué hablan? De paritarias libres, etcétera. Acá se está planteando además un pacto que, como ya lo reconocen, va a implicar un recorte, ayer el Ministro Dujovne no nos contestó a los diputados que lo interpelamos, ¿en qué áreas van a hacer ese recorte? No lo dijo, pero sabemos a quién van a recortar, van a recortar a la salud, a la educación, va a haber despidos como los que hay en Telam, los trabajadores de Telam están denunciando que son los primeros despedidos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Presidente, para nosotros es falso cuando se contesta desde el gobierno que tienen legitimidad, como si las elecciones del año pasado, en 2017 o las elecciones de 2015 fueran un cheque en blanco, cuando, insisto, el propio Mauricio Macri dijo que no iban a recurrir al fondo. Y además, esto implica e involucra no solamente a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras que están hipotecando con este pacto para pagarle a los especuladores. Entonces, Presidente, nosotros estamos planteando una medida elemental que tiene que ser parte del movimiento de lucha de todos los trabajadores. Ya hubo un pronunciamiento, fue el gran paro nacional que a pesar de los dirigentes sindicales burocráticos que no quieren ninguna continuidad, fue contundente. Los trabajadores lo utilizaron para mostrar su rechazo y su repudio masivo a este pacto con el Fondo Monetario Internacional y a la política económica del gobierno. Pero es más, hay encuestas, inclusive las propias que contratan ustedes desde el gobierno nacional, que dicen que el 70, 80% de la población está en desacuerdo con este pacto, con este acuerdo. Entonces, planteamos que se someta a una consulta popular vinculante, como lo indica nuestra legislación, y llamo a todos los diputados a votarlo a favor de que se pueda discutir este proyecto. Y especialmente a muchos sectores del peronismo, de la oposición que hemos escuchado que una vez más van a votar el presupuesto del 2019, por ejemplo, que va a incluir lo esencial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el ajuste. Entonces, ¿por qué se van a negar a consultar al pueblo y ya van a aceptar y van a venir a apoyar y a votar ese presupuesto? Como hemos escuchado y hemos leído en muchos medios de comunicación, no nos extrañan, han votado gran parte de las leyes de ajuste de este gobierno, pero ¿por qué no puede decidir el pueblo? Los verdaderos implicados que van a sufrir despidos, rebaja de salario, van a empujar a millones y millones a la ruina, como sucedió en el 2001, como sucede en Grecia. Entonces, Presidente, solicitamos que se ponga a discusión sobre tablas el proyecto 3687 de 2018 sobre la consulta popular vinculante alrededor del pacto con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.